... ...unos minutitos, ha sido un pequeño descanso justo para tomarme un cafetito... ...una tarde muy agradable que estamos pasando con nuestros amigos de Miraflores... ...y en esta parte final siempre aprovechamos para conocer a alguien un poquito en profundidad... ...nuestra gente de Marbella, de toda la vida, como tenía ese programa, decíamos de aquí, de toda la vida... ...hay mucha gente que no es nacida en Marbella, sin embargo lleva aquí 50, 60 años y se siente de Marbella... ...que eso también es un orgullo, ¿verdad? ...los que son de fuera pero se sienten marbelleros y lo defienden, pero no es el caso... ...tenemos una marbellera marbellera y además de muchas generaciones... ...ella es María Ángeles Delgado Caracuel, aunque todos la conocen como la Mari de Juanito el Carpintero... ...Marí Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias primero por aceptar este reto que decías... ...ay Cristina, es que yo esto, esto es un ratito bueno... ...y además dime que te ha servido para abrir el baúl de los recuerdos. Sí, también he pensado en todo lo que iba a decir después... ¿Y fotos que hace años? Fotos, fotos que no veía de hace años. Hace muchísimos años. Bueno, María Ángeles, ¿tú dónde naciste? Yo nací el 23 de junio de 1953 en la calle San Ramón. ¿En el barrio? En el barrio. El número era antiguamente el 29 y ahora ya ha pasado a ser el 33. El 33. O sea, tu madre te parió en casa. Mi madre me parió en casa. Como antiguamente. Como antiguamente. Y además, eras la mayor... Soy la mayor de tres hermanos. De tres hermanos. Ese es mi hermano Alfonso, que por desgracia falleció. Sí, hace unos años. Hace unos años. Veinte años va a ser ya. Hace ya veinte años. En marzo, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, María Ángeles? Pasa mucho tiempo. Bueno, María Ángeles, yo lo pienso muchas veces. Hoy en día que las mujeres cuando están embarazadas... ...que tienen mucho cuidado y que van al hospital... ...y que le hacen pruebas de esto y lo otro... ...en el año 53, tu madre primeriza y pariendo en casa. Pero eso a mí es que me cuesta mucho... Porque claro, me imagino que o iría un médico, o iría una comadrona... Mira, mi madre me contaba que yo venía de nalgas, de culo. Imagínate. Entonces, estuvo esperando a ver si daba la vuelta, no volvía... ...y don Antonio Maíz fue el que le ayudó a... ¿En el parto? En el parto. Y doña Concha, los dos, fueron los que ayudaron a dar a luz. Bueno, tú naces en calle San Ramón, pero tu madre y tu padre, los dos... ...ellos también eran de Marbella. Sí, mi padre era de Marbella y mi padre había vivido en la zona del castillo. Sí. Mi madre en la Plaza del Santo Cristo, mis abuelos también eran de aquí de Marbella. O sea, desde generaciones y generaciones. Sí, mi abuelo Emilio, por parte de mi padre, era el guarda del muelle... ...de piedra del muelle de hierro. Sí, tócate. Y mi madre de toda la vida, bueno, aprendió costura con María Alcárez, Mariquita Alcárez, le decimos. Bueno, estamos viendo algunas fotografías de ti, María Ángeles, en este caso sería con tu hermano Alfonso. Sí, con mi hermano y mi hermana Ana. Esto es con Ana, ahí están los tres ya. Sí, estamos los tres. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Pues mira, una infancia bastante buena. Jugabais en la calle. Jugábamos en la calle, teníamos libertad para jugar en la calle, no había coches. Entonces, al principio algo dificultosa, la calle era de piedra, entonces teníamos problemas mis padres. Bueno, estos son tus padres, vamos a recordar a tu padre, Juan. Sí, sí. Tu padre era evanista. Mi padre era evanista. Carpintero. Y carpintero, eso. Mi padre al principio lo que hacía era barnizaba muebles con muñequilla y comalaca. Fíjate. Después ya pues pusimos la carpintería, ellos pusieron la carpintería en la casa. Además, tus padres vivían en la calle San Ramón y pegadito a la casa había una especie de corral. Detrás de la casa había un corral, que todas las casas tenían corral y entonces la parte del corral cerraron, te echaron y allí se puso la carpintería. Allí montó tu padre la carpintería y estuvo allí muchísimos años trabajando. Mi padre estuvo trabajando hasta después de los 65 años, porque incluso ya jubilado, hacía algunas cosas. Pero además, ¿y él había trabajado para otras tiendas de muebles? Mi padre estuvo, mi padre trabajaba por su cuenta, en el verano era cuando más trabajo había. ¿Este es tu padre? Ese es mi tío Antonio, el hermano de mi padre, y estas son niñas del barrio, son dos gemelas, que se llaman Manuela y Pepa, Ana Mari, mi hermano Alfonso, una prima mía y ellos. ¿Ese eran los veranos? Los veranos, esta es la parte de la zona del San Ramón. Fíjate. Tu madre, Ana. Mi madre Ana. Tu madre empezó, ella empezó de aprendiz. De aprendiz con... De modista. De modista. ¿Con quién? Con María Alcárez, Mariquita Alcárez. Mariquita Alcárez, una mujer muy conocida, es Marbella, mucha gente la recuerda. Sí. La recuerda muchísimo. Y ahí tenemos a tu madre, precisamente con su primera hija, que eres tú. ¿Qué es suya? ¿Te pareces mucho a tu madre? Sí, me parezco. ¿Te pareces muchísimo? Tu madre empezó a aprender de modista, pero luego ella se siguió trabajando. Sí, ella se dedicó a coser. Cosía para la calle durante un tiempo, ¿no? Cosía para las... Eso, a ir a las casas, o cosía con Marita Alcárez en el taller. Después ya, cuando se casó, dejó de coser para la calle, pero ya cosía para casa, por así decirlo, porque mi padre también se dedicaba a la tapicería. Claro, o sea, porque tu padre ya el negocio iba bien, como evanista, pues tenía mucha fama, era muy bueno, pues ya le encargaban lo típico, ya las cortinas... Cortinas, tapizaba muebles, porque en verano era cuando más se trabajaba, venía la gente de veraneo, y entonces querían renovar cortinas, querían renovar cosas y... ¿Trabajaban en equipo? Sí. Trabajaban... Eso, traían trapiceros de ronda y después mi madre se dedicaba al cortinaje. Los tapiceros tapizaban los sillones y hacían cosas de... Bueno, una infancia bonita que tú recuerdas, ahí tenemos en tu primera comunión. Mi primera comunión. ¿Dónde hiciste la comunión? En la iglesia de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Bueno, ese traje, me imagino que tú lo harías tu madre. No, no, era reglamentario hacerlo en el centro escolar, lo hacían allí, todas las niñas teníamos que ir vestidas iguales. Bueno, a ver, hay que hablar de una cosa muy importante en tu vida, que tú de niña, pues no lo sabías, ni siquiera se te había pasado por la imaginación, ahí tenemos tu época de cole. De cole en ronda. Tú hiciste, fuiste al colegio el mario auxiliadora. Yo sí. Fue tu primer colegio. Mi primer colegio, con tres años empecé allí. ¿Y estuviste en ese colegio? Hasta las nueve. Hasta los nueve añitos. ¿Cómo recuerdas aquella época de niña en el cole? Muy bien, muy bonita, una etapa muy bonita, porque la infancia siempre se vive con mucho... Bueno, no todos los niños, ¿eh? Tú fuiste una niña afortunada, tus padres eran bien avenidos, en casa, a pesar de ciertas carencias a lo mejor, pero tus padres se ganaban bien la vida, es decir, no tuviste tampoco... No, necesidades de faltarnos para comernos, lujos tampoco mucho, pero bueno. Claro, pero bueno, pero sin embargo tus padres tenían muy claro que querían que tú estudiaras. Sí. Entonces, una época que estuviste en el colegio hasta los seis años y te meten interna en ronda. Sí, primero se va mi hermano a Santa Teresa, a ronda, y después me fui yo. ¿Y estuviste allí? Y estuve allí desde ingresos de bachillerato hasta que terminé sexto de bachiller. ¿Por qué te mandaron a ronda? Me mandaron a ronda porque aquí lo que había era bachillerato laboral. Entonces, en el Colegio Hombre y Auxiliadora, lo que había era un bachillerato que te preparaban, pero tú tienes que ir a examinarte por libre a Málaga. O sea, que aquí en Marbella, en aquella época, no se hacía bachillerato. Bachillerato oficial no. No había. No había. Para niñas, no. Es que muchas veces hay generaciones a lo mejor que no lo sabe. Mira, por ejemplo, Julia, que está en el instituto. En la época de María Ángeles no había instituto. Y de hecho, por eso hubo muchos niños y niñas de tu generación que no estudiaron. Porque sus padres no se podían permitir, a lo mejor, mandarlos a Málaga, que era una de las razones. Pero bueno, en tu caso, estuviste en ronda. Eras buena estudiante. Sí. ¿Tienes recuerdo de alguna profesora? De allí, de ronda, sí. De muchas, claro. La mayoría eran religiosas porque eran monjas, pero también había profesores. A una que aprecio mucho y que me acuerdo mucho de ella, Mercedes Huesa, me daba historia del arte. A mí me gustaba mucho eso de... La historia del arte. La historia del arte. Yo quería ser filosofía, pero no. Al final, te fuiste a Málaga y empezaste a estudiar... Magisterio. Magisterio. Pero un momento, porque aquí está bien la parte del amor, que a mí tanto me gusta. Porque tú vivías en Málaga, te tienes que ir a estudiar y te encuentras por la calle, tu hermano que iba con un amigo, por la misma calle donde vivías. Eso. Pero aquí en Marbella. O sea, tú te echaste novio a la puerta a tu casa, como se suele decir. Prácticamente. Y aparece tu hermana y te presenta a Felipe. A Felipe. A ti que... ¿Tú recuerdas la primera vez que tú le viste? Claro que lo recuerda. Mira qué cara tiene Felipe. Mira qué cara tiene Felipe. Tenía unas patillas muy grandes, como las de Curro Jiménez. Lo que se llevaba en aquella época. Sí. Os conocéis, fíjate tú que jovencitos los dos. Sí. Os conocéis y os hacéis novios. Sí. Pero claro, tú estabas estudiando la carrera. Yo estaba estudiando y él iba a Málaga a mitad de semana y después, los fines de semana, yo volvía a Marbella. Cuando tú estabas estudiando Magisterio en Málaga, que te hace el novio, Felipe, que estaba estudiando, trabajando. No, no, Felipe ya estaba aquí de operador técnico. Es cuando yo lo conocí, ya estaba trabajando en Telefónica. Ya estaba trabajando. Entonces, claro, él te dice. Claro, tus padres dirían, a ver, niña, la carrera lo principal, no te vayas a desviar ahora con esto del amor. Porque puede también pasar. Pasar, claro. Pero no fue tu caso. Tú dijiste, no, no. Tú tenías muy claro lo que querías. Era tu vocación. Era mi vocación. Era tu vocación. Te vas a Málaga, terminas Magisterio en junio. En junio. Y de viajes de novio. Pero espera, en junio terminas. Y te casas en... En julio, el día 6. O sea, al mes. Recién acabada la carrera, Felipe, que era muy listo, dice, a mí esta no se me escapa. Y ahí tenemos, mira, qué foto más bonita de vuestra boda. María Javier, una muñeca. Bueno. Una muñeca. Os casaste y la divina pastora. Y la divina pastora. ¿Cómo recuerdas el día de tu boda? Muy bonito, muy bonito, sí. Fue muy bonito. ¿Lleváis ya cuántos años casados? 48, vamos a decir. 48 años. Bueno, y de algunos se está perdiendo decir que este Felipe del que estamos hablando es nuestro pintor barra inventor. Sí. El que hizo la casa con sus manos. Bueno, fíjate, en esa boda, ¿quién hay en esta foto? En esta foto están mis padres y la madre de Felipe, porque el padre de Felipe había muerto. Había fallecido. Sí. Bueno, una boda preciosa, ¿en qué año fue? ¿Qué día te casaste? Venga, la prueba de algodón. 6 de julio del 75. 6 de julio del 75. Os casáis, os vais de viaje de novios a Canarias y estando de viaje recibes una llamada. Sí. Mis padres me dicen que me estaban buscando del colegio porque necesitaban maestra. Oye, María Ángeles, tú has nació de pie. De pie. De culo nada, eso de nacer de nalgas, nada. Tú has sido una mujer con mucha suerte. Sí, he tenido suerte, la verdad es que no me puedo quejar. Oye, una buena familia, tus estudios, podiste llevarlo a término, encuentras un gran hombre, una gran persona, haces una familia preciosa, estudias la carrera, terminas, oye, ¿tú no has estado en el paro nunca? No, nunca se está en el paro. Oye, termina carrera y a los dos meses ya empieza septiembre y entras a trabajar en tu primer colegio, en el colegio María Auxiliadora. Y ahí has estado hasta que te has jubilado. Hasta que me he jubilado, que he estado 43 años. 43 años de maestra. ¿Cómo se dice? ¿Te gusta de maestra, de profesora? Maestra, maestra. De maestra, a mí también me gusta mucho. ¿Cómo han sido estos 43 años en el colegio? Yo, muy bien, muy bien. La verdad es que la convivencia muy buena, los compañeros muy bien y muy a gusto, la verdad. Bueno, y vimos ahí unas fotografías, bueno, a lo largo de todos estos 43 años. Hay que decir que vosotros, aparte del colegio, vosotros también hicisteis, no sé si tú sola, hicisteis también una parte de alfabetización, que ayudara a personas que no sabían ni leer ni escribir. Eso lo hice yo cuando estaba haciendo bachillerato. De ahí la conexión con el colegio. Veníamos de verano y a lo mejor estaba haciendo yo quinto de bachiller. Por eso nunca te desvinculaste del colegio. Nunca me desvinculé del colegio. Y una compañera mía que se llama Mari Gil, fue la que le dijo a Sor Pilar, María Ángeles, bueno, ella decía Caracuel, ha terminado magisterio y si queréis llamarla, pues, y me llamaron. Inmediatamente te llamaron. Sí, Mari fue la que se lo dijo a Sor Pilar. El colegio de Mari Gil es un colegio de monjas. Sí, salesianas. De salesianas. ¿Qué te ha aportado a ti este colegio en tu vida? Mucho, porque la verdad es que el ambiente es muy familiar, nunca ha habido problema gordo, vaya yo. Y tú eres consciente que ha sido, y cuando yo te he dicho antes, qué señorita te has acordado, qué maestra y te has acordado de una de ellas, tú eres consciente que tú estás en el corazón de muchos niños. Yo también recuerdo mucho a una monja que, de la salesiana, de cuando yo era pequeña, que es Sor Carmen Aria, por la que yo siento verdadero. Sí, sí. Bueno, eso es porque hubo ahí una muy buena... Sí, muy buena relación, fue muy buena, muy buena profesora. Es importante acordarse de las personas. Bueno, llegas a 2018, que es cuando te jubilas. Bueno, en este camino nos hemos dejado atrás tus hijos. Sí, tengo tres hijos. Tus tres tesoros, que son Raúl, Alejandro y María Ángeles. Y María Ángeles, ahí los tenemos. Eso es en una de la boda. En una boda. En boda, pero la boda de alguno de tus hijos. Tenemos ahí a tus hijos. Esa es la familia completa. Completa. Y hay otro que está más pequeño. Sí, hay otra foto por ahí, ahora la vamos a ver, que es la familia completa. Esta. Esta, que cuando es más chiquitina. Sí. Bueno, dice familia completa. No, ahí te faltan dos más. Sí. Faltan los nietos. Los dos nietos. Dos nietos, que se llaman. La niña se llama Alba, que es muy pequeñita, todavía no tiene dos meses. Y el mayor se llama Raúl, que tiene ocho años. O sea, que ya eres abuelaza. Soy abuelaza. ¿Y ejerces de abuela? Sí, ejerzo. Bueno, de la pequeña solamente la hemos visto cuando ha nacido. Estuvimos en Granada, porque ellos viven allí. Pero del mayor, sí. Bueno, tengo aquí las dos fotografías de tus nietos, que no pueden faltar en esta foto familia. Pero he encontrado unas... Ahí tenemos a tu nieto. Sí. Es tu nieto y ahí. Y la chiquitina. Sí. La chiquitina, qué alegría, ¿verdad? Sí, sí. Nuevos miembros en la familia. Pero he estado buscando y he encontrado cuando te jubilaste, recibiste el reconocimiento por tu jubilación como maestra. Fue en el 2018. Tenemos unas imágenes por aquí. Que las vamos a ver. ¿Cómo te sentiste ese día? Mira qué momento más bonito. Sí, esa es mi directora. María José. ¿Mi directora? Es monja. Que dijo unas palabras preciosas. Sí. Y recordó toda tu trayectoria. Sí, sí. ¿Cómo lo recuerdas ese día? Pues muy feliz. La verdad es que después de 43 años, mucho agradecimiento. Y a la vez también ganas de jubilarme. ¿No te da penilla haberte jubilado? Sí, me da pena por los niños. ¿Verdad? Por los niños, sí. De hecho, yo voy al colegio. Es decir, ellas me llaman. El día de Don Bosco estuvimos comiendo juntos. Cuando tengo que recoger el calendario de María Osiradora. Cuando María Ángel le cae lotería. Participa, sí. Vaya, que la relación con el colegio la mantengo. La mantiene, claro que sí. Pero tenías ganas tú de jubilarte. Hombre, tenía ganas porque ya eran muchos años. Claro. Y también te apetece hacer otras cosas. La tecnología también me echó un poquito para atrás. Suele pasar. Suele pasar a mí también, imagínate. Oye, Felipe, por ejemplo, ahora que tiene... Bueno, pues él tiene muchos hobbies. Le gusta la pintura, esto de los inventos. Y además, él va mucho al centro de Mirafilores. Tú quizá un poquito menos. Sí, pero yo participo en todas las actividades que se hacen. Participo. Lo que no participo es en las actividades de... Talleres. Y hacer eso. De eso no. Pero el otro sí. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Mi casa es muy grande y que limpia mucho. No me puedo creer que ahora le dediques tú a todo el día limpiando. ¿Toy a todo el día limpiando? No. La verdad es que no. No soy maniática de la limpieza. Pero se me apetecía estar... Disfruta de tu casa. Sí. Pero yo, ya te digo, cuando pone el Belén, yo ayudo o lo que sea que hay que hacer, yo voy. ¿Y tú no tienes problema que Felipe siga haciendo cosas? Oye, tiene un taller precioso. Y ahora ya para terminar, así un poquito ya en plan de broma, la casa que hizo Felipe está de pie, ¿no? Está de pie y en condición. No ha tenido ningún problema. Ni gotera, ni nada de nada. Ni gotera, ni nada. Bueno, la Mari de Juanito el Carpintero. Ahí está. Y Anita Caracuel. Y Anita Caracuel, es verdad, porque eres Delgado Caracuel. Delgado Caracuel. Eres una mujer muy querida, muy respetada. Y este ratito que hemos tenido aquí en la tele ha sido, fíjate, que pinceladas. Estoy segura que tienes muchas anécdotas y tienes historias bonitas. Y son todos momentos bonitos que recordar de tus padres, de tus hermanos. En fin, ha sido un plipa, plipa. Pero yo te agradezco que hayas hecho el esfuerzo de abrir el baúl de los recuerdos y traer estas fotos tan bonitas. Si no llegase por mí, esas fotos las tienes tú olvidadas por muchos años, ¿sí o no, María Ángeles? Sí, porque estaban guardadas en el álbum. Claro, ¿a que esto de la tele no es para tanto? No, no es para tanto, pero al principio... ¿Has tomado café o no has querido café? No, no, no tomo café, me pongo un poquito nerviosa. Luego, ahora probamos el pollo, que lo ha hecho Miguel con mucho cariño, mujer. Con mucho cariño, sí que pueda. Pues, María Ángeles, muchas gracias. Vale, pues gracias a ti, Cristina. Eres un encanto y felicidades por 43 años de devoción por tu profesión. Mi trabajo me encanta. Ahora enseño a mi nieto. Que se deja enseñar, cosa rara, ¿eh? Bueno, pues hay que aprovechar, hay que aprovechar. Tu nieto me ha dicho los nombres. Raúl y Blanca. Raúl y Blanca, cuidar de vuestra abuela que es un cielo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Bueno, esto ha sido, nada, dos horitas de programa que se me han pasado volados. Yo no trato diciendo, ¿queréis café? ¿queréis café? Y me ha dicho que no, pesada, que no queremos café, queremos probar el pollo. Pues vamos a probarlo. Muchas gracias al Centro de Personas Activas de Miraflores, especialmente a Mariana, que sé que hoy en el centro estaban todos allí con la tele puesta. Decirme que estoy mona, ¿eh? Pues nada, el próximo lunes volveremos aquí a las 5 de la tarde. Muchas gracias por acompañarme, de verdad, gracias.